Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias nicaragüenses, buenas tardes de hoy, lunes 5 de mayo. Iniciamos otra semana de trabajo y paz. Tuvimos unos días medio descanso. Algunos de ustedes trabajaron, muchos trabajaron, otros descansaron, merecido descanso de los trabajadores, las trabajadoras del estado. Y bueno, anoche también estuvimos en el departamento de Managua, por lo menos en el municipio capital, la primera lluvia. Nuestros pensamientos inmediatamente fueron a las familias de Mateares, de Nagarote, que todavía están con sus enferes. No bajo texto. Estamos pensando, hablando desde la noche misma con los compañeros de la alcaldía de Sinapel para enviar plástico negro, por lo menos para cuidar, cubrir las cositas que todavía están desprotegidas, los casos. Queremos decirles a ustedes, hermanos, hermanas, que nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestro presidente, todos nosotros, está con ustedes. Estamos haciendo todo lo posible para agilizar la cooperación solidaria, de manera que en unas semanas tengamos por lo menos donde guarecernos de las lluvias. Está entrando ya la temporada lluviosa, según los pronósticos va a ser irregular, pero vamos a tener lluvias. Dicen también los pronósticos en mayo, en junio. Y hay que cuidarse, hay que cuidarse la salud, hay que cuidar las cositas, las familias que están todavía en la calle o en casa de familiares, cuidar sus cositas, que no se vayan a arruinar más, que no se vayan a mojar, que no se vayan a perder y agilizar el trabajo para, por lo menos, tener construido el espacio vital indispensable. En eso estamos. Esta tarde vamos a estar en coordinación con el Sinapel haciendo llegar lo que se pueda para proteger los enseres y también donde ya se ha levantado un pequeño techo por proteger el techo mismo con plástico. El techo, me refiero, encima de las láminas de fin, todas las familias han recibido o están concluyendo la entrega de planes techos, las familias de los municipios más afectados. Pero sobre todo queremos que sepan que estamos con ustedes de corazón, compañeros, compañeras, en este modelo de cristianismo, de verdad, de socialismo, de solidaridad. Y decirles que aparentemente los fenómenos sísmicos, por lo menos en las últimas 48 horas, han venido disminuyendo. Tenemos 20, 10 por fallamiento local y 3 en las costas, zona de sustitución, 3 en la región. Y en las últimas 48 horas, es decir, del 3 de mayo, 3, 4, 5, 4 sismos a nivel internacional, todos mayores a 6 grados. De los que son, de los sismos locales referidos a, a ver, de los sismos locales, 9 fueron en el sector del volcán Momotongo, 5 en el lago, 4 en tierra firme, de mayor magnitud de 2.6 a 5 kilómetros de profundidad. Y en el volcán Télica tuvimos unos de magnitud 2.4 a 4 de profundidad el día sábado 3 de mayo. Llevamos 675 réplicas. La actividad volcánica, la actividad volcánica se mantiene en los parámetros normales. Estaba leyendo de tamañar en un cable, que según los expertos en Chile, en Chile las réplicas se van a mantener todavía por meses. Nosotros, gracias a Dios, venimos viendo por una disminución de la actividad derivada del terremoto o los terremotos del 10 del 11 de abril. Y en cuanto los científicos, los expertos consideren que es relativamente seguro abrir o reabrir el año lectivo, tenemos que hacerlo, pero mientras tanto estamos preparando un plan especial que nos ha orientado nuestro presidente para acompañar a los estudiantes, con la Policía Nacional, con los bomberos, con el SINAPRED, de manera que ante cualquier evento sísmico de magnitud podamos contribuir desde la Policía, el SINAPRED y los bomberos a la evacuación de las escuelas. Eso es lo que nuestro comandante nos dio esta mañana. Vemos que van amainando los sismos, vemos que se requiere retomar el año escolar muy pronto, en cuanto nos digan los expertos que se puede retomar aún corriendo riesgos, porque ustedes saben hermanos y hermanas que estamos en una ciudad vulnerada por fallas, por todas partes hay fallas, y hemos tenido ya 21 sismos en las fallas locales de Managua, sobre las fallas locales, por lo tanto tenemos que estar prevenidos de que en cualquier momento se producen otros sismos en las fallas que cruzan a Managua, de manera subterránea, y tenemos que estar preparados para proteger la vida de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes que van a los colegios del sistema público. Nosotros tenemos esa elevadísima responsabilidad y por eso nuestro presidente ha extremado las precauciones. En estos casos es mejor pecar de exceso que pecar de carencia. Cuidar con esmero, sobre proteger, si se quiere, pero no pecar por carencia, por ausencia o por indiferencia. Y compañeros, compañeras, decirles también que estamos de verdad, de verdad con mucha tristeza lamentando que esos monumentos tan hermosos que teníamos en Managua hayan sufrido, igual que sufrieron miles de viviendas, igual que sufrieron miles de familias, afectaciones severas, miles de escuelas, centenares de escuelas, también afectaciones severas que por seguridad exigieron que fuesen derribados. Realmente para nosotros una pérdida año con año, nos congregábamos en la Plaza de la Fe, en la Plaza Juan Pablo II, al celebrar los 19 de julio y las fechas importantes. Ahí tuvimos también el cepillo del comandante Tomás. Y bueno, lo vivimos como una pérdida. Ya teníamos preparado, trabajado las escenografías para el 35 aniversario de él, dentro de dos meses, menos de dos meses. Ya, a ver, son dos meses, dos meses, dos meses y un poquito. Y bueno, vamos a empezar, vamos a volver a empezar a pensar cómo hacer algo lindo, lindo, hermoso. Y no perder de vista que, como dice nuestro presidente, nuestro comandante, lo material se puede reponer, las vidas no. Por ahí pasan miles de personas. Todos los días, y corren muchos riesgos, niños que van a los parques, familias que van al Salvador Allende. Entonces, las recomendaciones impusieron que esos edificios o esos monumentos tuviesen que ser demolidos. Y en eso se está. Y es triste porque era una identificación de nuestra capital. Desde el aire, cuando uno viaja, ya sea que va a la costa caribe o cuando uno viaja fuera del país, veía el lago, veía la concha cústica, veía la plaza y sabía que eran puntos de referencia de nuestra capital y también de nuestra historia. Pero bueno, pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios con vida, gracias a Dios con salud, con fortaleza, con energía. Y vamos adelante. Vamos a volver a empezar todos los diseños del 19 de julio. Y así como tenemos tantas familias, tuvieron tantas pérdidas. También nosotros, las familias de Managua, tenemos esa pérdida, pero tenemos la vida. Dios nos bendice con la vida, con la fe, con el espíritu de familia y comunidad. Y vamos adelante. Compañeros, compañeras, aquí tenemos precisamente el informe de Marlon que nos habla, el compañero Marlon Ciudad de Educación, que ya se logró concluir el trabajo de primera fase de atención a las afectaciones causadas por los signos. Estamos ya por 70 centros reconstruidos o reparados. Y vamos a terminar esta semana. Son 101, recordemos. Si tenemos 70, nos hacen falta 31. Lo que pasa es que hay que construir de nuevo 34 aulas y 18 muros perimetrales. Eso nos va a tomar más tiempo. Pero como les digo, en cuanto tengamos la certeza de que este periodo va en declive, como está mostrándose ya desde hace este periodo sísmico, va en declive, como se está mostrando ya en los últimos días, aunque podemos esperar, como dicen también los expertos, réplices todavía, de más de 5. Pero pareciera que va en declive, gracias a Dios. Entonces vamos a retomar sus recomendaciones para que las clases o los muchachos se reincorporen al año electivo y también encontrar la forma de reponer los días que hemos perdido. El Ministerio de Educación, hoy tenemos reunión esta tarde para hacer una propuesta al presidente. El presidente nos la cambia o la aprueba y nosotros se las comunicamos a ustedes el día de mañana para reponer los días que los muchachos, muchachas, niños, niñas no han podido ir a clases. Estamos también informando desde el Ministerio de Educación de las escuelas que están reparándose en Canoapa, Latinidad, Pondera, Pueblo Mueve, que van a ser restauradas completamente, un costo de 3 millones de cordones, y también en San Nicolás, Esteli, están concluyendo las obras de dignificación del centro escolar El Portillo, donde hay 700 estudiantes. Esta semana se entregará plan pecho en el distrito 2 de Managua, en San Juan de Oriente, Pima, Niquinogo, Mazatepe, Nindirí, Mazaya de Mazay. Los paquetes alimentarios que se entregarán en los distritos de Managua, en Ciudad Sandino y Matiare, así también a las familias afectadas en Nagarote y Puerto Momotón. Las sillas de ruedas que se siguen entregando, y esta vez les toca a los municipios de La Raz, región autónoma del Atlántico Sur. Y esta semana vamos a iniciar la entrega de cocinas de gas para saludar el mes de las madres, a las madres que van a reponer sus cocinas de leña o las que cocinan con carbón por cocinas de gas, que van a empezar a ser entregadas en todo el país con amor de parte de nuestro comandante presidente a familias todavía en emergencia social crítica lamentablemente. Desde el Ministerio de Economía, Familiar y Comunitaria, María Antonieta nos informa que hoy lunes van a estar distribuyendo bonos productivos de cerdas, aves, concentrados para cerdas, material vegetativo, semillas, material de construcción para cobertura del bono productivo alimentario. Son 51 familias en Malacatoya, La María, Santa Teres, Toso, son comarcas en Granada, Trinidad, Trinidad, Cepalón, Los Ángeles, Nacascolo, El Paso, Los Cocos, Camino Real, Osagay, Punta de Agua, Coagola, Guayabos, Santana, San Pedro, El Tabacal y Las Quebraditas. Las compañeras de... Reporta María Antonieta que las compañeras se mostraron satisfechas especialmente por la calidad de las cerdas y van a recibir asistencia técnica del ALPA para realizar inseminación artificial y mejorar la reproducción. Mañana otras 99 familias van a estar recibiendo las mismas, los mismos animales y los mismos materiales, 99 familias, casi 100 familias en el Capulín. Se van a reunir allí en el Capulín y son un montón de comunidades con unos nombres lindos, Guarandinga, Gamblá, Posintepe, La Galera, Diamante, Rayo Chocote, Playita, Playita, Norte y Sur, Poste, Rojo, San Antonio, El Diamante. A todas estas familias el amor de nuestro presidente y el compromiso de seguir construyendo presente y por venir. Y también con casas. 55 viviendas nuevas están siendo entregadas en los municipios del Ayote, Chuntales, El Cuay, San Sebastián de Yalí. Por el INBUR, 6.078.000 córdobos, 330 personas empleadas directamente en estas localidades mientras duró el proyecto. Un abrazo a todas estas familias y también a las familias que están hoy inaugurando el servicio de energía eléctrica familiar y comunitaria en la comunidad Castillo Abajo de Estipula, departamento de Matagalpa. Estamos hablando de más de 30 familias con un costo de 1.200.000 córdobas y estamos hablando de más de 150 hermanos y hermanas. Nos reporta Salvador Mantel desde Inatrel. El Ministerio de Salud nos informa que no hay casos confirmados de dengue, gracias a Dios. Hay 30 pacientes hospitalizados por sospecha, pero ninguno de ellos se encuentra en estado grave ni del estado. Se ha venido cumpliendo con el plan Barrido en León, Masaya, Matagalpa y Chuntales y se continúa desarrollando este plan en esos departamentos el día de hoy. También, como sabemos, el Ministerio de Salud está presente en los albergues y está realizando también sus actividades rutinarias, inaugurando cursos de auxiliares de salud familiar y comunitaria, inaugurando también reparaciones en centros de salud en todo el país, talleres de capacitación, jornadas de cirugías laparoscópicas con los compañeros del movimiento de médicos, enfermeras y técnicos sandinistas e informándonos de los avances en las reparaciones de centros de salud en San Rafael del Sur, en San Francisco, en San Francisco Libre, en el Centro de Salud María del Carmen Salmerón, también estoy en Finlandera y en el Centro de Salud Vía Quinto de Julio. Un abrazo a todos los trabajadores de la salud y nuestro reconocimiento por esa intensa labor se despliega para cuidar la vida, para promover vida, para promover vida, salud y fuerza en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Hermanos y hermanas, vamos a estar en comunicación. Antes de concluir esta comparecencia, quiero dar lectura al mensaje que nuestro presidente está haciendo llegar al presidente electo de Panamá, don Juan Carlos Varela. Ayer, luego de una jornada electoral ejemplar, resultó triunfador, el hermano Juan Carlos Varela, y aquí está el mensaje que nuestro presidente envía al sombólogo en nombre de todos nosotros. Estimado amigo, como pueblos hermanos me alegra mucho felicitarle y saludar su triunfo electoral de ayer domingo 4 de mayo, que le convirtió en jefe del Estado y del gobierno canameño para los próximos años. El pueblo nicaragüense celebra esta victoria suya en el ánimo de fortalecer los vínculos tradicionales de fraternidad e integración centroamericana. Estamos seguros de poder contribuir al acercamiento, el diálogo y el entendimiento necesario para potenciar todos los lazos que históricamente han unido a nuestros pueblos. Rosario se une a este saludo y junto a nuestro pueblo, una vez más reiteramos el cariño y el reconocimiento a usted, su esposa, familia y al querido pueblo panameño, Daniel Ortega Saavedra. Mensaje de nuestro presidente al presidente electo de Panamá, don Juan Carlos Varela. Hermanos y hermanas, esta tarde nos reunimos como Consejo de Seguridad Humana y hoy por la mañana se reunieron los alcaldes de todo el país, reunimos un semanal de valoración. Incluso estamos, como decíamos hace unos días, viendo ya la proyección para crear centros de computación en todas las escuelas municipales, escuelas vocacionales municipales, agregar a los oficios tradicionales la computación, que es lo que nos ha pedido una cantidad de hermanos y hermanas en cada uno de los municipios de nuestro Nicaragua. Ciencia, tecnología aplicada y aplicable a mejorar la vida. Compañeros, compañeras, vamos a estar nuevamente, Dios mediante, en comunicación hasta el día de mañana a esta hora, pero si hay algo extraordinario, estaremos con ustedes en cualquier momento. Un gran abrazo a todos de parte del comandante, de parte mía, de parte de todos nosotros los que trabajamos con alegría, con orgullo, a su servicio siempre. Que Dios nos mantenga todos unidos en fe, en valores de familia y comunidad. Que Dios nos mantenga todos con la fuerza, con la fortaleza, con el espíritu en alto para seguir avanzando por las rutas de victoria y prosperidad que tiene la disposición. Muchas gracias.